¡Heridas abiertas! ¡Cosas cerradas! Son familiares de los desaparecidos durante la dictadura franquista manifestándose a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid. Todo mientras el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas sigue en España realizando entrevistas visitando ciudades. En definitiva, buscando pruebas de los delitos denunciados y que la justicia española ha venido archivando, bien al estar prescritos o bien amparados por la Lida Amnistía de 1977. Una circunstancia que llevó a los familiares a denunciar los hechos ante un tribunal argentino que ha aceptado su competencia sobre algunos casos. En este sentido, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tomará declaración a dos antiguos miembros de las fuerzas de seguridad reclamados por la justicia argentina que siguen vivos, aunque espera todavía la petición oficial de extradición emitida por Argentina. La plataforma Comisión de la Verdad, que agrupa a diversas asociaciones de familiares de las víctimas del franquismo, calcula que todavía habría entre 130.000 y 150.000 personas desaparecidas.